Bueno chicos, mi nombre es Pepa y venimos a pediros ayuda porque estamos un poco tristes. Llevamos muchos años navegando por los mares y cada vez están más sucios. A veces se comen la basura y se enganchan con los plásticos y se ponen muy muy malitos. Hola grumetes, ¿preparados para ayudarme a mantener limpios los océanos y encontrar algunos animales en peligro de extinción? ¡Sí! Pregunta súper importante equipo 1, ¿no debemos tirar desechos al mar ni por el váter? Porque se forman islas de... ¡Azla! ¿Cuántos océanos hay? Cinco. Como vuestras años. De tanto hablar me ha entrado mucha sed. ¿Dónde estará la pista? ¡Muy bien! Hay montañas en la tierra, pero ¿sabéis dónde también hay montañas? ¡Majo! Bajo del mar. Pero ¿de qué color son las montañas? ¡Marron! Pues tenéis que ir a buscar algo que sea de color marrón. Para encontrar la última pista tenemos que buscarla donde haya algas. A ver dónde hay algas. Puedes respirar durante dos horas bajo del agua. Usa los bigotes para oler la comida. La foca más grande se llama el elefante marino. La gallera gris puede vivir hasta 200 años. El corazón es igual de grande que un coche. Las tartugas ponen más de 100 huevos. Viven más de 100 años. Vuelve a la misma playa a poner los huevos. Duerme con un ojo abierto. Duerme con un teléfono despierto para acordarte de respirar. Salen hasta el cal para respirar. ¿Y por dónde respiran? Por la ojera. Hay que tirar de gris. Que no se acabe el agua. No hay que tirar basura al agua. Para que el mar esté limpio. No hay que tirar basura al agua. Si no, acabarán en el mar. Hay que cortar las pintas de la marcarilla. Y tirarlas al contenedor ruiz.